Ya no me enojo contigo, solo Ya no me enojo contigo, solo Ya no me enojo contigo, solo Ya no me enojo Ya no me enojo Ya no me enojo Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono